Hola Pipo Toma Francisca, ya tengo tu parte para el matrimonio de mi tere con Marianito Por favor, Francisca, en nombre de la amistad que nos une desde hace tantos años Me gustaría verte en primera fila Teresa y Mariano se van a casar en la catedral Así es Y la recepción será en Palacio de Gobierno Qué honor, ¿verdad? ¿Estás bromeando? Claro, la señora no puede soportar que mi hija realice un matrimonio de cuento de hadas Es que francamente me cuesta creerlo, Nelly Pero si tú sabes que Marianito es muy amigo del presidente Eso es cierto Bueno, me alegra de que tu hija por fin cumpla sus sueños Así es, así es, así es, así es Mi hija va a cumplir sus sueños y yo también La carne sale con hueso ¿Qué cosa? Me callo porque soy un lacayo Igualado este Hay que estar, hay que estar Ah, claro Sí Vamos a cumplir nuestros sueños Dime, Francisquita ¿No te da un poquito de envidia? ¿Envidia yo? Ni siquiera un poquito Nelly, tú ves fantasmas donde no los hay Es que soy medio psíquica Y medio bruja ¿Ya te oí? Nelly, yo no quiero regresar con Mariano Pendevis Pero qué ganas de mencionar ese tipejo ¡Bruno! Hola, Nelly Nelly nos trajo el parte de matrimonio de su hija Ah, entonces de verdad se casan ¿Y cuándo? El 15 de diciembre Oh, qué bien En la Catedral de Lima Uy, la resolución en Palacio de Gobierno Cuesta creerlo, ¿no? Sí, pero por favor Cuenta con nuestra presencia ¡Peter! Descorcha una botella de champán Se casa el Pendevis Este es un día de celebración Me quitaste las palabras de la boca Ponga un brindis para que Teresa y su novio Sean tan felices como nosotros ¡Salud! Así sea ¡Auguri! Aguri, aguri, aguri Bueno, me voy a seguir repartiendo mis partes Tus hijas y tu nieta están arriba, ¿verdad? Sí, no te preocupes Yo conozco el camino Se casa el Pendevis Se casa el Pendevis ¿Estás celebrando sus altezas? Tenemos muchas cosas que celebrar Vaya con Peter Pero yo... Es una orden, Peter Gracias, Feñanelli Es el 15 de diciembre Ah, ya falta poco Ay, sí Nos falta casi nada Para que esa parejita Selle su amor Qué bueno Me alegro mucho, de verdad Pero no creo que pueda asistir ¿Por qué? Si tus nonos están tan entusiasmados ¡Conga! Se casa el Pendevis Se casa el Pendevis Se casa el Pendevis Sí, doña Nelly Yo sé que mis nonos No tienen ningún problema Con su familia Pero... Es por Joel, ¿verdad? ¿Y es definitivo? Sí Es definitivo Ay, mi nieto, mi nieto ¿Por qué Joel no es como Johnny? Johnny si es un chico trabajador Responsable Inteligente Estudioso Sabe lo que quiere en la vida Claro, hija Mi Johnny es otra cosa Es mucho mejor que Joel Por supuesto que sí Oye ¿Y si esperas un poquito A que Johnny crezca? Porque harían una linda pareja Ay, por favor, doña Nelly No te rías Piénsalo, hija Piénsalo, piénsalo Ay Johnny y yo Ay, se le ocurre cada cosa No 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 Gracias por ver el video.